Hola, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo vídeo de mis dulces momentos de scrap Estoy aquí para mostraros el álbum, así estilo fotofolio, del tutorial que voy a subir brevemente Y bueno, pues lleva bastante tiempo hecho, lo hice en el mes de febrero Porque bueno, iba destinado a algo que bueno, no sé si puedo revelar, así que no lo voy a decir Pero bueno, debido a toda esta situación que estamos viviendo, pues eso se tuvo que anular Así que bueno, esperando a que lo pueda retomar, sí que voy a subir el tutorial Porque bueno, como he dicho en otros vídeos, necesito vaciar un poco mi ordenador Porque bueno, cuando grabas, después pasas al ordenador, tienes que editar, etc. Entonces tengo muchos vídeos y necesito descargar un poquito el ordenador porque no me caben más Así que por eso he tomado la decisión, preguntando si no había ningún problema en mostrarlo ya Como todavía no se sabe para qué es, pues no hay ningún problema Así que os voy a enseñar la parte de fuera del álbum y después el interior os lo enseñaré en la mesa Porque se despliega varias veces y es bastante grande Lo he hecho usando la colección Darcelle De Prima Marketing, la verdad que me gusta mucho porque combina tonos azules y un tono más... Como vino, os lo voy a enseñar, ¿vale? Este color que me parece chulísimo, muy muy bonito Con colores como un blanco roto, un crema clarito, no sabría bien definir el color Y otro color más aún, más color crema, muy chulo Y bueno, pues salió este álbum He puesto una de las nuevas que salieron Que me gusta muchísimo Es bastante grande Es de 6 y cuarto por 8 o 8 y algo Os lo digo con seguridad Si es de 8 por 6 y cuarto Ya ves que es bastante grande, por eso le llamo álbum No mini álbum, porque es bastante grande Pesa bastante porque tiene gran capacidad para las fotos en el interior Y se abre por aquí, con este cierre Entonces, lo abrimos Si me deja Ahí está Entonces, se despliega así Aquí está preparado como va Digamos, va unido No se le puede poner el volumen, etcétera Entonces está preparado para poder agregar las fotos que queramos Ya sea una más grande o alguna más pequeña Y alguna decoración más plana Y después abre así, ¿vale? Y todo aquí, todas estas partes Pues tiene para poner un montón de fotos Ya digo que es muy grande Que si no es en la mesa A mí es un poco complicado enseñaroslo Pero aquí en el lomo Veis, le he puesto pues diferentes También otro adol Un tassel También unas mariposas así de perlitas Las bolitas estas que se rellenan Le he puesto varias cosas Ya sabéis que en los lomos siempre me gusta agregar algún detalle Y bueno, pues para enseñaros el interior Vamos a la mesa Ya os digo que el tutorial va a ir dividido en varias partes Posiblemente en cinco, ¿vale? Lo que sería estructura y después Cada lado interior separado Para que no se haga muy pesado Así que bueno, pues espero que os guste Y que bueno, pues Os queréis saber cómo es el álbum del interior Y después veáis los próximos vídeos que iré subiendo Haciendo el tutorial Bueno, pues voy a enseñar el interior del álbum No sé si os he dicho Lo que son las decoraciones Las flores, etc Todo de la misma colección De Darcel Ahí os enseño el lomo de más cerca Todos los lazos que veis ahí Los he usado también en el interior Para que todo tuviera una armonía ¿Vale? Que lo de fuera Que estuviera sentido también con lo de dentro Así que ya sin más Voy a abrir el álbum Ahí como veíais al principio Tenemos estos dos lados Que como quedan unidos Si es cierto que dependiendo del tamaño de las fotos Nos pueden caber dos, tres, cuatro Pero ahí la decoración hay que agregarla plana ¿Vale? Para que después el álbum pueda cerrar Vamos a empezar viendo el lado izquierdo Y para empezar Ahí veis Que esa misma decoración es el cierre con imán Prácticamente el álbum Lo que tiene son todos cierres de imán Me gusta usarlo muchísimo Son muy cómodos Y veis que ahí hay una cascada En la que nos pueden caber entre cuatro y siete fotografías Si no me equivoco ¿Vale? Entonces ahora voy a abrir el cierre que he hecho abajo Si ya no es de imán Veis que son como dos tags Con twine Lo abro Y ahí nada más abrirlo Tenemos un bolsillo con acetato Con un tag en el cual pegamos la fotografía Y ya quedaría dentro Vuelvo a abrirlo Y en ese lado Hay otro desplegable Como veis también está con imán Porque de esa manera podemos pegar la fotografía Y no nos estorba ningún cierre Y en ese desplegable Pues cojan perfectamente Hay una fotografía Por la parte interior Otra fotografía Y ya después pues tenemos este espacio más grande En el cual pues podemos agregar dos fotografías Una más grande Algunas más pequeñas Como queramos En el lado derecho He hecho un bolsillo Con dos tags Nos puede servir para poner dos fotos pequeñitas Una en vertical O el journal Y en este huequito Pues también podríamos poner una fotografía Si quisiera Bueno, los tags ya veis Que lo que he ido es aprovechando Todos los trocitos que me iban quedando De hacer el álbum Los he hecho todos al final Todos los tags al final Después aquí tenemos este Y ahí podemos He hecho otro bolsillo Y ahí podemos poner otra fotografía Entonces Esto sería en el lado Más derecho del álbum Digamos la primera página En esta segunda Bueno, ahí Lo que quería que se viera Básicamente la decoración Pues he usado las tarjetas He agregado volumen, etc Y es un desplegable En el cual ahí podemos poner Otra fotografía Ahí nos caben dos pequeñas Perfectamente O una en vertical Abriéndolo Pues ahí tenemos Otro bolsillo Con un tag Donde podemos poner Fotografías pequeñas O journal Lo que preferamos La verdad es que se puede adaptar Perfectamente a lo que preferamos Y ahí pues también Dependiendo del tamaño De las fotos Pues podemos poner más O menos fotografías Ahora ahí He puesto ese tipo de cierre Que no sé cómo se llama Que es un graf Con una patita Y al abrirlo Tenemos este pop-up Que yo tengo una tarjeta hecha Con este pop-up Pues la he aprovechado Para hacerla también En el álbum Que quedan La verdad que muy chulos Y después ahí he aprovechado Veis Unos marcos En el que podemos meter La fotografía He puesto una arriba Y otra abajo ¿Veis? Y después Aparte también había creado Unos bolsillos Veis Este es el de arriba La verdad que como El papel de craft Es bastante duro Me cuesta Que entre Que salga todavía El tag Porque no El álbum No se ha usado ¿Vale? Entonces me cuesta un poquito Y después aquí Tuve un fallo Que quise que este saliera Por el lado ¿Vale? Pero como luego puse Ese cierre Pues no La verdad que no se puede poner El tag Tengo que dejarlo ahí Sin poder meter nada Lo que sí se puede hacer Es abrirlo Igual que el de la parte de arriba ¿Veis? Para que salga por abajo Pero ya eso Cuando hagamos el tutorial Pues os explicaré En dónde está el fallo Y cómo solucionarlo Y bueno Para que veáis Estoy aprovechando Todos los ratitos Que tenía Ese día Vine de trabajar Me remarqué un poquillo El jersey Y me puse a grabar Este lado Que ya es el lado derecho Para empezar Tenemos estos dos bolsillos Que se es practicable Hasta abajo Y tenemos tags Para poner fotografías Y para poner journal ¿Vale? Lo que se quiera La verdad que son bastante grandes Con lo cual caben Las fotografías pequeñas Caben perfectamente Aquí ya he hecho Un cierre Con este encaje Que he usado En todo el álbum Al abrirlo Lo primero que vemos ahí Es un bolsillo Con un tag Que en la parte de arriba Podemos colocar una foto Detrás de ese Detredito que es otro Y ya bueno Pues se abre Hacia arriba Y hacia abajo Aunque no lo veis muy bien Ya veis que tiene capacidad Para más fotografías Y luego En estos pequeños Desplegables Nos caben Cinco fotos Abajo Y cinco fotos Arriba De las pequeñitas Y la verdad Cuanto más veo esta colección Más me gusta Yo he usado El pack El que viene como Si con el tamaño De folio en A4 Y uno de 6x6 Y han sobrado papeles Eso sí Pero he usado De los dos tamaños Y este pues lleva Un cierre de lazo Y en este lado He hecho un cierre Con hebillas Sabía de brillantitos Que creía que le venía Muy bien Muy shabby Al álbum Y ahí lo primero Que tenéis también Es otro tab Donde puede ir La foto Yucalín Ahí he puesto Otro marco Donde podemos Introducir La fotografía Y después Pues simplemente En este Siguiente desplegable Ahí podemos poner La fotografía vertical O dos más pequeñas Aquí igualmente Dependiendo De la composición Que hagáis Dos, tres fotos Una Y luego este pequeño Desplegable Donde nos caben Creo que son Siete fotografías Si no recuerdo mal Creo que son Siete fotografías Y bueno pues este sería Todo el proyecto Este Le he puesto Al álbum Fotofolio Porque aunque Es un álbum El interior Es completamente De fotofolio Así que bueno Pues espero que os guste Espero poder subir El primer tutorial La semana que viene Entre el viernes Y el domingo Lo sé muy bien Espero que os guste Quizá me vais a ver Todas las partes Y bueno pues ya Si hacéis vuestra versión Pues me encantaría verlas Y bueno pues Como digo siempre Si os ha gustado Espero que me hagas un me gusta Si no estás suscrito a mi canal Y te gusta lo que ves Pues te invito a que te suscribas Y formes parte de esta familia Que ya somos Y como siempre os digo A los que estáis ahí Que veis mis vídeos Dais me gusta Me dejáis vuestros comentarios Muchísimas Muchísimas gracias Por vuestro apoyo Y bueno pues yo me despido ya Nos vemos en un próximo vídeo De mis dulces Muchos besitos Y hasta luego ¡Gracias! 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 Gracias.